Música Buenas bienvenidas, hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021 Por el aniversario 61 de la creación de los comités de defensa de la revolución Los sederistas realizaron una jornada de trabajo voluntario este domingo Durante las labores productivas, la Federación de Mujeres Cubanas reconoció a la organización del barrio La Federación de Mujeres Cubanas reconoció a los comités de defensa de la revolución En ocasión del aniversario 61 de la mayor organización de masas del país Junto a este reconocimiento, fue entregado el sello 60 Aniversario de la FMC Al héroe de la República, Gerardo Hernández Nordelo Coordinador Nacional de los CDR Y a 10 féminas destacadas en el trabajo sederista Al decir de Fidel desde el momento fundacional La organización del barrio nació para ser eterna Y ello se ha traducido en un compromiso inquebrantable de las pasadas y actuales generaciones Para seguir haciendo de los CDR no solo un bastión de la revolución Sino también un espacio de transformación de la realidad social cubana Nunca podemos olvidar el papel que jugó la Federación de Mujeres Cubanas Y muy especialmente nuestra querida y inolvidable compañera Bisma Espín En la batalla por los cinco, incluso insistiendo ahí y dándole esperanza siempre a Adriana De que algún día ella sería madre y eso es algo que nosotros no olvidamos Y ahora en estos tiempos en los que estamos enfrascados nosotros Como decía Tita, poniéndole corazón a los barrios A nosotros nos satisface que siempre que llegamos a un barrio Siempre que vamos a hacer un recorrido Cuando incluso en los lugares en que llegamos Sin que se sepa que vamos a ir Cuando empiezan a aparecer los líderes de ahí comunitarios Cuando empiezan a aparecer los sederistas Aparece siempre la compañera de la Federación Yo soy la compañera de la Federación Y participamos como es natural Como debe ser Juntos los CDR y la FMC Porque mucho hemos hecho Pero mucho nos queda por hacer A los CDR y a la FMC Unidos siempre Para ponerle corazón a nuestros barrios A nuestras comunidades Y hacia esa dirección nos encaminamos La entrega de estos reconocimientos Tuvo lugar justo al concluir una jornada productiva En varios organopónicos de la capital Que contaron con la participación de sederistas destacados Y dirigentes de base El empeño de apoyar y participar en las jornadas productivas De estos organopónicos a los que atiende los CDR Forma parte de las estrategias de trabajo de la organización Como impulso a la producción de alimentos Que tiene su logro más concreto En el programa Siembra tu pedacito El camarógrafo José Tuñón Y Eduardo Cedeño Milán Habana Noticiario Bueno y desde este sábado Inició la vacunación de niños Y adultos alérgicos al tío emersal Así como las personas Convalescientes de la COVID-19 En el municipio de Playa El siguiente trabajo aborda el tema En el área de salud del 26 de julio Veamos Este policlínico es uno de los puntos vacunales En el municipio de Playa Donde acude la población pediátrica alérgica al tímerosal Nosotros tenemos diseñado la vacunación En seis consultorios en nuestro policlínico Y además de eso tenemos funcionando Dos vacunatorios aquí en nuestro policlínico además Que están fluyendo de forma satisfactoria y muy bien Ahora, además de aplicar las primeras dosis Sin el componente causante de la alergia En este tipo de pacientes y en los convalescientes Existe también la particularidad en este territorio De recuperar los que por diferentes motivos No pudieron inmunizarse durante la intervención sanitaria Comenzamos la vacunación el pasado sábado De los niños alérgicos al tío emersal También comenzamos de la población adulta alérgica al tío emersal Además de eso tenemos la vacunación también De los pacientes convalescientes de COVID-19 Y nosotros también continuamos recuperando Los pacientes que se queden de población Con la vacuna DALA Recargar que la vacunación de los niños alérgicos al tío emersal Se hace con el esquema Soberana 012 O sea, tres dosis de Soberana Dos de Soberana 02 Y la última de Soberana Plus Los pacientes convalescientes de COVID-19 Sí se vacunan con Soberana Plus Una sola dosis Y los pacientes alérgicos al tío emersal Adultos Se vacunan con ALDALA sin tío emersal Me parece grandioso que ya el niño se haya podido vacunar Porque realmente es como un alivio Desde cierto punto de vista, ¿no? Que ya va a comenzar las clases Y que ya tiene como cierta inmunidad con relación a la enfermedad Continuará el proceso vacunal en los próximos días Hasta garantizar la totalidad de la población El camarógrafo Alfredo Lascano Y Liliana Peña a Habana Noticiario El presidente de BioCuba Farma, Eduardo Martínez Díaz Expresó en Twitter que se ha completado la producción De todas las dosis de vacunas necesarias Para inmunizar a nuestra población El reto fue grande, pero lo hicimos Dijo Igualmente felicitó a todos los compañeros Que hicieron posible esa hazaña Fundamentalmente a los trabajadores del Instituto Finlay de Vacunas Del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología El Centro de Inmunología Molecular Los laboratorios AICA y el Biosen También destacó el funcionamiento de la estrategia cubana Basada en nuestras capacidades Pues se pudo desarrollar más de una vacuna Y las dosis que se necesitan Fueron fabricadas en tiempos récord Y condiciones difíciles Actualidad Habana Noticiario Una leve disminución de los casos De COVID-19 se observa en Cuba En las últimas jornadas Sobre todo en las provincias de Matanza Ciego de Ávila y La Habana Entre otras Veamos En esta jornada se reportan 6.632 nuevos casos de COVID-19 De unas 48.370 muestras procesadas De estos 8 son importados En la capital El número de determinaciones positivas Disminuyó La Habana Con un acumulado total De 381 casos autóctonos 42 casos menos En relación con la jornada anterior Sigue bajando La capital de todos los cubanos Esta estadística 10 de octubre Hoy confirma 43 casos positivos Bolleros 39 Arroyo Naranjo 37 Habana del Este 36 Centro Habana 30 Cerro 28 Al igual que Playa Plaza de la Revolución 25 Guanabacoa 24 Marianao 23 Cotorro 18 La Liza 17 San Miguel del Padrón 15 Habana Vieja 11 Y Regla Confirma 7 positivos De COVID-19 Con los 52 fallecimientos Ocurridos hoy Suman desde el inicio De la pandemia 7.279 De estos A La Habana Corresponden Tres decesos Dos del municipio De Bolleros Y uno de Habana del Este De modo general Las principales causas De muerte Son la hipertensión Arterial La diabetes mellitus La cardiopatía isquémica Y la obesidad Entre otras Las provincias Que no han resuelto El control De la enfermedad Y tienen mayor número De infestados En el país Son Pinar del Río Con 1.574 Diagnosticados Camagüey 805 Y Santi Espíritus 787 Los demás territorios Han ido disminuyendo Paulatinamente En el día Se informó De la alta médica De 6.911 Convalescientes Y una recuperación total Del 95,2% Se atienden En las salas De terapias intensivas 386 confirmados De ellos 121 críticos Y 265 graves Cifra que también Ha ido disminuyendo Y que permite Una atención Personalizada Y más adecuada A este tipo De pacientes En el transcurso De la conferencia Se explicó El uso De las vacunas Para los alérgicos Al tiomersal O sea Hay vacunas Tanto a Dala Como soberana Sin tiomersal Estamos aplicando La soberana Monodosis Porque justamente Como les explicaba En el caso De los niños Estamos aplicando Para los alérgicos Al tiomersal La soberana Como dije Es una monodosis Sin tiomersal Y estamos aplicando También Por otra parte A Dala Para en este caso Para La Habana A Dala Sin tiomersal Para los adultos Y para también Los trabajadores ¿Qué es el tiomersal? Pues un conservante A base de mercurio etílico Que se utiliza En los inmunógenos Para evitar Que gérmenes Bacterias U hongos Contaminen La vacuna Con una nueva variante De la soberana Y la Dala Ahora las personas Alérgicas A esa sustancia Tienen la oportunidad De inmunizarse Glorio Gas Habana Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Tiempo Deportivo La selección cubana De béisbol Que participa En el campeonato mundial Sub-23 Que se desarrolla En México Logró destatar De su tercera victoria Al disponer Del combinado La República Checa Siete carreras por una En un partido Donde Cuba atacó Con ocho imparables Y aprovecharon El descontrol De los lanzadores europeos José Eduardo Santos Fue el pitcher Ganador por Cuba Quien estuvo Durante cinco entradas Lanzando juego perfecto En definitiva Al final Los checos Rompieron el celofán Pero fue insuficiente Para el triunfo cubano Que los coloca A las puertas De la super ronda La combinación Pudiera darse esta noche Cuando República Dominicana Enfrente a Taipei de China Una victoria Quisqueyana Pues eliminaría Ya a los chinos De Taipei Mientras que Si los asiáticos Salen por la puerta ancha Habrá que esperar mañana El desenlace Entre Cuba Y República Dominicana En un partido Que fue recalendariado Como quiera que En la primera fecha Se suspendió por lluvia El choque Entre cubanos Y dominicanos De manera Que los cubanos Están dependiendo De lo que pase Esta noche O lo tienen en sus manos Mañana mismo Para acceder a la clasificación Ya México Si va a ser Primera de esta llave En el otro apartado La selección de Venezuela Se muestra como único invicto De esta justa Y le estarán acompañando Colombia y Panamá Nicaragua A pesar de haberle ganado Esta tarde Holanda No le alcanza para clasificar Como tampoco a Corea del Sur Y al propio equipo De los Países Bajos Y continuamos con el fútbol Nuestro compañero Mario Herrera Nos actualiza De lo sucedido En la Liga de Costa Rica Este fin de semana Sobre todas las cosas Con la actuación De Marcel Hernández El capitalino Marcel Hernández Marcó su séptimo gol De la Liga Proamérica Para mantenerse así Entre los líderes Tras 12 partidos El pasado sábado El mágico Tuvo una primera acción En la que se sacó La marca De hasta cuatro jugadores Del Sporting Y tras el rechazo Del arquero Carlos Mora Logró vencer Al guardameta Sin embargo Fue anulado Por posición adelantada El premio llegaría En el minuto 48 Traspase milimétrico De Brian Ruiz Incluso pudo anotarse Una asistencia Más Johan Venega Desperdició la oportunidad El cubano Fue sustituido A falta de media hora Lo que provocó Molestias en el delantero Que ahora es colíder En goles Y tiros a puerta Con siete Y treinta y cuatro Respectivamente Además de sexto En asistencias Con tres Todo en doce partidos Con la victoria Tres goles por cero La Juelense subió A la tercera plaza Con veintiuna unidades Y jugará mañana Frente al gasto Toya guatemalteco Por la Liga de CONCACAF Partido de vuelta En un duelo Que anda empatado a uno Antes de enfrentar el sábado Al Cartaginés Club que dio a conocer Al oriundo de playa En el fútbol tico Mario Herrera A Habana Noticiario También mañana Les recuerdo Que regresa la Champions Con el partido Muy esperado Entre el Manchester City Y el Paris Saint Germain El PSG Que lleva actuación perfecta En la Ligue 1 Con ocho victorias Mientras que el City Viene de ganarle al Chelsea En la jornada más reciente De la Premier Donde el Manchester United Fue superado por el Aston Villa Uno a cero En un partido donde Cristiano Ronaldo No fue el cobrador de penal Fue Bruno Fernández Quien falló Fue detenido Por el arquero Dibu Martínez Mientras tanto En Alemania El Bayern ganó Aunque Lewandowski No marcó Y se vio trunca Su racha De partidos consecutivos Marcando con los Bávaros El Dortmund perdió Haaland tampoco Marcó Y en Italia El equipo del Alasio Le ganó a la Roma En el derbi 3 por 2 Derrota por la puerta de atrás Para Mourinho Y en la primera posición De momento Está el Napoli Por delante El Inter Y el Milan Esto en Deportes Continúa con nosotros En Álvaro Noticiario Saludos amigos Que a esta hora Sintonizan la señal Del Canal Habana Les comento Que fuera a los límites De esta imagen Del satélite Se encuentra El intenso huracán Sam Ahora categoría 3 En la escala Zafir Simpson De un máximo de 5 Este sistema Se mantendrá Durante los próximos días Como un intenso huracán Pero no ofrece peligro Para el Mar Caribe Por supuesto Tampoco para Cuba Sobre el territorio nacional Débil influencia De las altas presiones Sin embargo Las condiciones De inestabilidad Típicas de esta época Del año Y la presencia De una vaguada superior Incentivan la actividad De chubascos Y tormentas eléctricas En algunas localidades De hecho Una imagen ampliada Sobre la región occidental Podemos apreciar El predominio De nublados Con chubascos Y tormentas eléctricas Sobre todo En los mares Al nordeste De la isla De la juventud En el caso De la capital Y del resto De la región occidental Ha disminuido La nubosidad Durante esta tarde Podemos apreciar ahora Cielo parcialmente nublado Sol y algunas nubes Y en el caso específico De la capital La probabilidad De lluvias Para el resto De esta jornada Será baja Condiciones similares También se esperan Para mañana Tendremos una madrugada Con cielo despejado Temperaturas mínimas En el entorno De 23 22 grados celsius Los vientos Serán variables débiles Durante la madrugada Y habrá poco oleaje Durante toda la jornada En el litoral capitalino En horas de la mañana Se irá incrementando La nubosidad Estará con sol Y algunas nubes Temperaturas ambientas En el entorno De 27 28 grados celsius Los vientos Comenzarán a soplar De nordeste al este Con velocidades De hasta 20 kilómetros Por hora En zonas costeras Durante la tarde Continuará incrementándose La nubosidad Estará parcialmente nublado Y puede llegar A nublarse De manera ocasional Principalmente En localidades Del interior De la provincia Pero con tan solo Aislados chubascos Y lluvias De manera general Será bastante baja La probabilidad De lluvias Las temperaturas máximas Estarán en el entorno De 30 Y hasta 31 grados celsius En localidades Del interior Los vientos Soplarán en el horario Vespertino El nordeste al este Con velocidades Entre 10 Y 25 kilómetros Por hora Para los próximos Tres días Esperamos baja probabilidad De lluvias Todavía el miércoles 29 Sin embargo Para jueves Y viernes Si se espera Un incremento De la probabilidad De precipitaciones Sobre todo Por nublados Y chubascos Ocasionales En zonas costeras Durante las primeras Horas del día Debido al flujo El nordeste al este Y luego Durante las tardes La probabilidad De lluvias Se concentra Principalmente En localidades Del interior De la provincia Debido a condiciones Favorables En superficie Y en el aire Superior Las temperaturas Extremas Permanecerán elevadas De manera general Y con poca variación La salida del sol Será mañana A las 7 y 20 Ante Meridiano Supuesta A las 7 y 19 Pasado Meridiano Y el próximo 28 De septiembre Alcanzaremos La fase De cuarto menguante En resumen Mis amigos Para mañana Poco cambio En las condiciones Del tiempo Calor Y baja probabilidad De lluvias Acá en la capital Esto es todo En cuanto a la información Meteorológica Tengan todos Una excelente jornada Continúen en compañía De Habana Noticiario Bueno la marcha De la operación De apoyo Al barrio Capitalino De Libertad En el Consejo Popular Arroyo Arenas Del municipio De La Liza Avanza Con buen ritmo Vecinos Y autoridades Están inmersos De alleno En la transformación De este recóndito Paraje De la geografía Habanera La comunidad Libertad Pudiera no ser Muy conocida Por la mayoría Ubicada en el oeste De La Habana Muchos años atrás Acogió una de las residencias Del dictador Fulgencio Batista Rostro De los peores años Del capitalismo En Cuba Hoy Sus amplios terrenos Y más de 1800 residentes Son el epicentro De múltiples transformaciones sociales Que el humanismo De un proyecto revolucionario Trae a 62 barrios capitalinos Considerados vulnerables En esta comunidad No existía nada Teníamos que ir a salir A otros lugares A divertir A ayudar a los niños A divertirse en otro lugar Pero bueno Ya hemos logrado Un vida saludable Que más bien Es un complejo deportivo Tenemos para jugar Baloncesto Bolíbol Hacer ejercicio Nosotros podemos hacer ejercicio En ese lugar También tenemos Un parque infantil Que está en esta mente Reparación todavía Pero ya los niños Están Que ya están Desesperados Porque comienza a funcionar Como tal Para ir a montarse Se nos va a hacer Se nos va a hacer También una bodega Consultorio médico En la casa de la enfermera Del médico Una tienda Un mercadito Barropecuario Que bueno Ya eso nos está dando Respuesta A muchos planteamientos Que tenemos envejecidos El proyecto en libertad Es amplio Fruto de la petición De sus pobladores Que ahora sueñan Con una vecindad Completamente renovada Nosotros consideramos Que este proceso De transformación Que ha estado ocurriendo Y que está En este momento Ustedes pueden apreciar En nuestro barrio Ha venido precisamente En un momento oportuno Un momento oportuno Porque es el espacio Que hemos tenido Para interrelacionarnos Los vecinos del barrio Y lograr esa unidad Que tanto necesitábamos En la hora De transformar Nosotros mismos Nuestra propia comunidad Con el apoyo Por supuesto De los factores Y organismos Que ustedes pueden ver aquí Esta era una comunidad Que a pesar de que fue Fundada en el año 1997 Desde ese entonces Hasta la fecha No contaba Con ningún servicio Hemos logrado Activar o reactivar Porque siempre ha existido Todo el funcionamiento De las organizaciones Políticas y demás Dentro de la propia comunidad Y ahí me estoy refiriendo Al trabajo con los jóvenes Nosotros hoy tenemos Identificado La totalidad de la juventud Y cuántos de ellos Tenemos incorporado A la vida laboral Cuántos tenemos A la vida estudiantil Y cuántos aún Nos falta por incorporar Teniendo en cuenta Entonces nosotros Todas las necesidades Que vamos a tener ahora Como fuentes de empleo Dentro del propio Desarrollo Del proyecto Que estamos poniendo Emprendiendo Ahora lo que nos toca Como comunidad Es el cuidado La preservación La vigilancia De que todos estos recursos Que se están poniendo A nuestro alcance Podamos Estarlos preservando Para el uso Y el fin común El centro cultural De la comunidad Es su plaza Bajo un proceso De remodelación integral Antes Los alrededores Eran arboledas Y basureros Pero próximamente Aquí habrán parques Infantiles Y áreas de recreación Para el resto De la población Gracias a la colaboración Con entidades Como Cinesoft Y comunales Del municipio Esto es uno De los cinco barrios Escogidos En el municipio Tenemos esta misma tarea En varios Pero esto es priorizado Porque es una comunidad Que necesita atención A mí me corresponde Hacer este parque Que primero Iba a ser pequeño Pero como ya Ustedes están viendo Es un parque emblemático Temático Donde estamos haciendo Todo el esfuerzo Para darle vitalidad A una obra Que creo que es importante No la hemos concluido Y ya Se ve el fruto Con la población De esta zona de acá Por eso valoramos Importante la labor Que nosotros desplegamos Aquí en el parque Que nos está llevando A prisa Pero estamos aquí Respondiendo A lo que se necesita En el país hoy Desde el mayor Hasta el menor En libertad Se verá beneficiado Con este plan De intervención El Palacio Central De Pioneros También trae su propuesta Hemos tenido La posibilidad De trabajar Con diez estudiantes En un proyecto Comunitario también Que tiene El propósito De rescatar La identidad De esta comunidad Todas las tradiciones Culturales Que inicia Desde el que era Este barrio Antes del triunfo De la revolución Que lo más importante Que tenía Era la casona De Batista Que tiene una historia Además Y que es muy conocida Por todo el mundo Y estamos trabajando En que era Antes del triunfo De la revolución Y que ha sido Posterior al triunfo Hasta la actualidad Con todas estas Transformaciones sociales Un lugar donde No había nada No hay O sea Cuando digo No había nada No había socialmente Nada que favoreciera Y posibilitara Que la población Tuviera servicios Vitales y elementales Dentro de la propia comunidad Y tengan que salir A servirse Como pueden ver La intervención En este barrio Y la transformación Ha sido muy positiva Hemos estado trabajando Desde el inicio En este proyecto Con los niños Que lleva el nombre Por esta libertad Porque hay que cuidar Lo que tenemos El privilegio De haber nacido en Cuba En el futuro mercado Poliservicios Las obras de reparación Avanzan Aquí habrá Desde bodegas Hasta cafeterías Baños públicos Consultorios médicos De la familia Y farmacia En los alrededores Se instalarán Más teléfonos públicos Las calles Se pavimentarán En su totalidad Se levantaron Dos paradas De ómnibus Además de un área deportiva Que incluye Gimnasio biosaludable Dicen los vecinos Que quien hubiera visto Esto antes Y lo vuelve a ver En unos meses Podrá entender Cuán grande es Este país Y su gente Y cuánto se avanza Cuando a Cuba Se le pone corazón El camarógrafo Andrés Beceiro Y Richard Ruiz Julián Habana Noticiario El Ministerio De la Agricultura Aprobó las tarifas Para los servicios Que brinda La Dirección De Sanidad Vegetal Esa normativa Incluye además Las dependencias De la Dirección De Sanidad Animal Las criptas Al Sistema Estatal De Protección De Plantas A las Empresas Mixtas Asociaciones Económicas Sociedades Mercantiles Nacionales O Extranjeras Entre otras Sanidad Vegetal Tiene la misión De proponer Implementar Y controlar Y controlar Y controlar Y controlar las políticas Nacionales Sobre la vigilancia Y protección Fitosanitarias La producción De bioplaguicidas Y el registro De plaguicidas También fiscaliza El uso De productos químicos Biológicos Y naturales Para el control De plagas Y enfermedades Y enfermedades En las plantas Económicas Habana Noticiario Habana detectó Menos de 400 casos Confirmados A la COVID-19 Según se informó En el Grupo Temporal de Enfrentamiento A la Pandemia En su encuentro De este lunes El 87,4% Del universo A vacunarse En la capital Ya fue inmunizado Así como El 99% De los estudiantes De los años terminales Y más del 90% Del resto De los niños Y adolescentes Que recibieron Al menos Su primera dosis Se trabaja Para vacunar A los que faltan Aunque hay un número De personas Que se niegan A inmunizarse Así se informó Hoy en el encuentro Diario de trabajo Del Grupo Temporal De Enfrentamiento A la Pandemia Comenzó este fin de semana El proceso De inmunización En los alérgicos Al tiomersal Y convalescientes A la COVID-19 Hoy la capital Reporta 385 Novos confirmados Tras procesar 9,423 muestras La ciudad Lamenta El fallecimiento De tres personas A pesar de estos Números favorables Existen fuertes críticas Sobre el trabajo Con los ingresos Domiciliarios Yo creo que Cualquier tema De crítica Asociada Al ingreso Domiciliario Hay que superarla Que se incluye No solamente La actividad De salud Sino también Todo el tema De la mensajería De la atención A las personas De la compra De los módulos De la compra De la medicina O la autorización A quien debe En la casa El que puede salir A veces en la casa hay siete Que te ha ingresado A Pedro Bueno Quien de aquellos puede salir Que es un contacto Pero se le autoriza a salir Pero no No puede haber crítica Con eso Varios centros Gastronómicos Estatales Y privados Abrieron Sin contratiempos Este fin de semana Algo que era muy esperado Por el pueblo También se detectaron Indisciplinas Michael Oblet Y Mario Herrera A Habana Noticiario Con un saludo Comenzamos El segmento cultural De Habana Noticiario La empresa de grabaciones Y ediciones musicales EGREM Junto a Zunilda Remigio Presentaron un homenaje A Mercedita Valdés Titulado Con permiso Eche Veamos Mercedita Valdés Representa Un excepcional Referente musical Desde su cubanía Y originalidad Con espiritualidad Reinó cada escenario Cual diosa afrocubana Este fonograma Bajo la firma De Zunilda Remigio Llega como un sensible Homenaje A la pequeña H Yo tengo esos cantos En venas He sido artista De muchas producciones De tropicanas De las mejores producciones De nuestro país En sentido general Caprio Habana Libre Y ustedes saben Que en otros tiempos Esas producciones Siempre tenían Un cuadro negro Con la colaboración De excelentes músicos Como Pancho Amat Rolando Luna En los teclados Yaroldi Abreu En la percusión Entre otros Que brindan Una sonoridad Auténtica Primero que todo Debo decir Que Zunilda Asumió este reto De un homenaje A Mercedita Valdés Con total valentía Porque para nadie Es un secreto Que es un reto Muy difícil Porque Mercedita Fue una intérprete Que rebasó Es decir Tenía un espectro Muy amplio Decir que Desde la música Afrocubana Que es lo que más Se conoce de ella Como intérprete Hasta la música Campesina La producción musical La música musical del maestro Joaquín Betancourt Con permiso a Che Está compuesta por 10 temas Formando parte del catálogo De la empresa de grabaciones Y ediciones musicales EGREM En cada una de las canciones Se mezcla la dulce melancolía Que causa traer Al presente A Merceditas Y la disciplina Con que la Remigio Asume este complejo repertorio El músico Eric Young Presentó su nueva peña Titulada Esencias en la Fragua Martiana El siguiente reporte Nos amplía Esta primera cita Se dedicó Al centenario De Cintio Bittier Y continuará Cada viernes A las 3 de la tarde En el patio De la Fragua Martiana El histrionismo Y versatilidad Que caracterizan A Eric Young Como uno de los intérpretes Que se mueve Con certeza Entre géneros Como el jazz El bolero El feeling Incluso lo tradicional Se marca en este escenario Para la buena música Que toma como pretexto El tema Esencias Compuesto por el músico Al apóstol José Martí Y que recientemente Vio la luz En el canal de YouTube Del Ministerio de Cultura Y otras plataformas digitales Ahora seguimos Con otras informaciones Culturales De interés El espacio sábado Del libro virtual Presentó los volúmenes Ese sol del mundo moral Y lo cubano en la poesía Del escritor Ensayista Y poeta Cintio Bittier Dentro de las actividades Para conmemorar Su centenario Lo cubano en la poesía Presentado por el escritor Roberto José Méndez Martínez Vuelve a la luz Después de mucho tiempo En una edición Conmemorativa De Ediciones Unión Por otro lado El sol del mundo moral De Ediciones Bachiller De la Biblioteca Nacional José Martí Fue presentado Por Félix Julio Alfonso López Historiador Y rector De la Universidad De San Jerónimo De La Habana Un texto Que sintetiza La tradición historiográfica Y del pensamiento cubano Enfocado en la poesía En otras notas culturales Comentamos que Oralitura Havana Tuvo este domingo Su concierto de clausura Titulado Se formó la guajira La poesía La improvisación Y la música Sirvieron de vehículo Para celebrar Los 35 años De la Asociación Hermanos Aís Un espacio Que con la presentación De Alexis Díaz Pimienta Y su creatividad Llegó a los amantes De este arte Por el canal de YouTube De la Asociación Hermanos Aís Por hoy es todo Yo los invito A que regresen mañana Para seguir conversando Sobre arte y cultura Aquí En Havana Noticiario Así terminamos Gracias por la preferencia Y los espero mañana A la misma hora Aquí Donde se informa La capital Havana Noticiario Havana Noticiario